Bueno, buenos días hermanos, que lindo poder estar un día más, una mañana más junto con ustedes, saber que estamos impartiéndonos a Cristo, a cada uno, y hermosos haber escuchado acerca de la paz de Dios, porque Jesús dijo que Él nos daba su paz, no como el mundo, y eso es lo que nos sostiene, es la paz de Dios, que es Cristo mismo. Quiero darle gracias al Señor por eso, porque juntos podemos compartir este fluir de la paz de Dios en nuestro corazón. Paso con Juan. Bueno, muy buenos días hermanos, que lindo es podernos encontrar otra vez, a través de este devocional, y gracias a Dios que podemos estar siendo nutridos a través de la palabra que estamos escuchando, y como decía Cristina, hemos estado escuchando al apóstol acerca de la paz, y bueno, eso es algo tan hermoso. Y hay una palabra que el apóstol Pablo le escribe a la carta a los filipenses, dice, Le doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, y por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Dice la palabra del Señor que Pablo oraba por esta iglesia, la iglesia de Filipo para Pablo era una iglesia muy especial. La verdad que cuando uno lee esta carta, puede ver, digamos, el amor que Pablo tenía hacia ellos, así como ellos también tenían ese amor tan profundo hacia el apóstol, ¿no? Pablo dice, Le doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Pensaba en esta palabra, siempre oro con alegría. A veces nuestras oraciones no son con tanta alegría, a veces parece, más que con alegría, parece la oración de la tristeza. Pero qué bueno que estamos entendiendo que hay un gozo, que hay un disfrute en la oración y que lo hacemos también con alegría. Pablo se regocijaba y se alegraba porque ellos habían participado en el Evangelio desde el primer día, y Pablo dice hasta ahora. Y yo pensaba, ¿no? Cuando habla de participar, me preguntaba también, ¿somos participante o somos simpatizante? Que parece más o menos lo mismo, pero no es igual. Una cosa es ser simpatizante, por ejemplo, encontramos en la iglesia mucha gente que es simpatizante, que le gustan las canciones, le gusta todo lo que se hace, pero no son participantes. Pablo dice, ustedes han participado conmigo desde el primer día y hasta ahora. Y eso es lo hermoso, ¿no? El haber comenzado siendo participante y seguir siendo participante, no que nos quedamos en el camino, no que quedamos por ahí, sino que seguimos hacia adelante. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, bueno, podemos entender nosotros que participamos del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Participamos en la comunión del Espíritu Santo. Participamos en la comunión los unos con los otros. Participamos de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Participamos de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. En el Evangelio se manifiesta este poder de Dios, se manifiesta su amor, su paz, su gozo. Y en segunda de Timoteo, el apóstol Pablo dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Queríamos dejar esta palabra en esta mañana, que somos participantes de todo lo que Dios tiene. Participante, podríamos decir, del propósito eterno de Dios. En estos pocos minutos le damos gracias a Dios por esta palabra y que gracias por estar junto, en comunión. Por ahí no nos podemos encontrar, pero nos podemos ver y podemos ser participantes de todo lo que Dios tiene. Amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo y guardando y seguimos hacia adelante. Termino diciendo, cuando Pablo dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. Amén.